¿Qué se siente cuando tus sueños de fama y estrellato se hacen realidad? Es Big Time Rush Cierro ¿Crees que sabes todo lo que hay que saber sobre los chicos de la banda? ¡Oh no! Quédate con nosotros ¡Perros! ¡Entrevista! ¡Ahora! Kendall, James, Carlos y Logan están a punto de delatarse Nickelodeon tiene más escenas tras cámaras de las que haya visto en toda mi vida Unos a otros Esto es Siete Secretos con Big Time Rush En su programa Big Time Rush Ellos interpretan a cuatro mejores amigos que tienen la oportunidad de hacerse famosos Bueno, resulta que es una historia real Sinceramente somos como hermanos, así somos Lo siento Y ese es el secreto número uno Los chicos son realmente muy amigos A nosotros nos parece bastante normal, todos somos amigos aquí ¡Ya basta! Este chico Los chicos de Big Time Rush y yo nos hemos convertido en una familia Es asombroso, ¿sabes? No me hubiese imaginado antes de este proceso que estos chicos me agradarían tanto Claro que a veces nos sacamos de quicio Si estás tanto tiempo con alguien termina sacándote de quicio ¡No me toques! ¡Perros tietos! En ocasiones nos molestamos, pero no pasa de un bueno, nos vemos Y una hora después estamos... Nos llamamos y preguntamos, ¿quieres salir? Puede que tengamos un romance de camaradas ¡Momento Titanic! Oye, están filmando eso ¡Increíble! ¡Sí! Es una relación macho romántica la que tenemos Tenemos muchos apodos Sí, cierto A Kendall lo llamamos caperro Yo uso mucho a Kendalia Kendalia Yo llamo a Logan Loggi O Logan 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 Carlos es Carlitos James es James A veces me llaman asombroso Y así simplemente yo tengo que responder Sinceramente me río mucho con estos chicos Reímos hasta llorar Los adoro, no quisiera pasar por todo esto con nadie más Ellos se han convertido en mi familia Así que es realmente genial venir aquí Y tener el apoyo de todos Tenía un momento Y lo arruinaste Ahora viejo, es la cosa más hermosa que haya escuchado No son solo grandes amigos También son grandiosos en lo que hacen Aquí está Big Time Rush en Haciendo Música ¡10 horas de armonía! ¡Sin descanso! ¡Muévanse! Realmente no creo que necesite tres audífonos Porque todo lo que dices Suena muy fuerte Hacemos mucho calentamiento vocal antes de grabar Yo empecé cuando tenía como seis o siete años Cantando en el coro de la escuela Sí, yo siempre he cantado desde que era pequeño Nosotros siempre escuchábamos blues en la radio cuando íbamos camino a la escuela Mi primera experiencia con el canto fue en el baño como la mayoría de las personas Deberían escucharlo en la ducha Soy bueno en la ducha Me puse a pensar Oye, si pudiera hacer esto el resto de mi vida Sería el trabajo más fabuloso del mundo Esto es divertido, ¿no? ¿No creen? Mi parte preferida es cuando podemos finalmente grabar y ponerlo en pista Entramos a la cabina y simplemente podemos cantar Puedes cantar fuerte y tratar de ponerle, tú sabes, sabor Esa es mi parte favorita Siempre es divertido Puedes crear cosas nuevas y nuevas formas de llegar a las notas Y ponerle tu propio toque ¿Tomamos té? ¿Té? ¿Tomamos mucho té? Tienes que calentarte y tienes que refrescarte También escuché que eran buenos los chips de papa ¿Qué? Sí, la grasa de los chips de papa aparentemente suaviza la garganta Podría probar eso Podría probarlo Todos hacemos beatbox Sí, todos hacemos beatbox Bueno, ahora que vieron a los chicos en el trabajo ¿Se preguntan cómo les gusta jugar? ¡Sal de su mente! En la nieve Es el secreto número dos Ellos adoran el snowboarding Amamos el snowboarding Es decir, yo vengo de Florida Nunca lo había hecho y estos chicos me lo enseñaron Con una moto de nieve eres agresivo, adorable y peligroso Hicimos un pequeño viaje de snowboarding juntos Teníamos este viaje planeado para el fin de semana Y literalmente subimos al auto a las 5 am Y manejamos hasta el gran oso con un montón de amigos Finalmente pasamos los dos días más salvajes de snowboarding La casa donde nos quedamos tenía nieve adentro Literalmente tuvimos que sacar la nieve hasta el techo Tuvimos que abrirnos paso para entrar Estos dos se lo escarbaron en jacuzzi que tenía 2 metros y medio de nieve 2 metros y medio de nieve La tina caliente era lo más importante Realmente lo era, era como cielos, mis piernas me doyó tanto Usaban platos para sacar la nieve Desde el estudio a las colinas Estos chicos están juntos las 24 horas ¿Por qué se esperaron eso? Trabajo con él todos los días Ellos conocen sus secretos como nadie más Aquí está Big Time Rush en Cada Uno Un par de cosas que deberían saber sobre mis compañeros Una cosa que todo el mundo sabe sobre Kendall es que su risa es ridícula ¿Sabían que el segundo nombre de Kendall es Francis? Extraño Si alguna vez me estoy ahogando en el mar, llamaré a Carlos Soy buzo de rescate certificado A todos nos gusta pescar Sí, somos muy buenos en la pesca Viaje pesquero Big Time Rush Eso podemos sugerirlo para un episodio Ninguno de nosotros persigue a la misma chica, no tenemos ese problema No sé Sí, eso no es cierto, no digas mentiras Eso no es verdad ¿Qué hora es? Es hora de chicas James es realmente un escalador asombroso Esto no lo supieron de mí, Carlos es magnético de la limpieza Carlos es con todo respeto un obsesivo de la limpieza Pero es increíble, regreso a mi cuarto después de un largo día y también está limpio Y yo pienso, gracias Carlos por limpiar mi cuarto Pues es que me gusta ser organizado y limpio La vida es muy corta para ser organizado Eso no tiene ningún sentido ¿Qué dices? Nadie va a citar eso nunca Cuando estás deprimido, Logan te hace reír Puedo hacer algo extraño con la lengua ¿Qué tal? ¿Quién lo diría? Bien, aquí hay algo más que definitivamente lo sorprenderá Y es el secreto número tres James no fue siempre la cara James no siempre se vio así Tú siempre te quedas con la chica Su cara Su cara No fue siempre la cara Pero supongo que porque era su cara En esencia lo era Pero no siempre lució así No es la reacción que esperaba Sí, tiene razón, era regordete Fui un niño gordinflón durante un tiempo, o sea, demasiado gordo Tuve mis días de regordete Así es, tengo algunas fotos que lo pueden probar Incluso mi papá no lo admite realmente Yo le digo, era un niño gordo, ¿verdad? Y él dice, no, solo tenías los huesos grandes, era grasa de bebé Era horizontalmente desafiado Aquí vamos Y, ¿saben qué? No tengo problemas con eso Porque en el fondo fue una motivación para mantenerme en forma y seguir estando así Fue cuando comencé a ir al gimnasio y ya saben, a correr y hacer ejercicio en las marinas y eso Admítanlo, estos chicos lucen genial Y sus fanáticas no podrían estar más de acuerdo Una vez una fanática se metió en mi habitación de hotel Aquí está Victor Roshan, siendo observado Tenemos las mejores fanáticas del mundo Son como super fanáticas realmente Es una locura Mientras más fanáticas conocemos, más se levanta nuestro ánimo Hasta ahora la respuesta ha sido positiva A la gente le gusta lo que hacemos Y tomarnos una foto con ellos o cantarles es algo bastante genial Es como de locos Joy se rompió la muñeca, solo para conseguir un boleto para verlo Se rompió el brazo Se le rompió ¿Dijiste millones de chicas? ¡Cásate conmigo, Carlos! Oh sí, una vez una chica dijo, Carlos, cásate conmigo Creo que la he visto antes, pero sin compromisos en este momento Nuestras fans han hecho cosas muy locas Como una cosa que James encontró Es que una fanática tenía Fue grandioso, nos hizo unas galletitas Cuatro chicas nos trajeron cuatro osos de peluche Y se suponía que eran como nuestros personajes en forma de oso Como hechos a la medida Fue con un palo de hockey, un casco Estos son brazaletes que nos pierden las fanáticas Tiene sentido usar sus brazaletes Ayuda mucho cuando uno está grabando pensar para quién estás cantando Y bueno, básicamente... Para las fanáticas Para las fanáticas, sí Caminaba por la calle y de repente había un montón de chicos detrás de mí Los escucho cantar Oh, eres un cerdo Eres... Y pienso, ay, no puede ser Así que me di la media vuelta y empecé a cantar con ellos Y ellos decían Oh, por Dios, es Carlos, ah Y fue algo irreal La primera vez que me reconocieron en público fue en una heladería Una niña se acercó y me dijo ¿Tú eres de Big Time Rush? Y le digo así Y ella dice Me encanta Big Time Rush Y yo le dije, es grandioso Y nos tomamos una foto y le firmé un autógrafo Fue una experiencia increíble Es muy reconfortante tener gente que disfruta tu trabajo Y son grandes fanáticos del programa Mientras sus fanáticos brincan por Big Time Rush La banda está dando sus propios brincos Saltos hacia atrás, son divertidos Tú tienes experiencia en hipnasia Sí, hago todas esas cosas desde que era niño Siempre estaba haciendo cosas locas y mi mamá me gritaba Niña, no hagas eso, ¿quieres dejar de hacerlo? Podía hacer eso en el trampolín ¿En serio? De niño yo tenía un trampolín y podía hacer saltos en él Pero nunca pude dar un salto hacia atrás en el suelo hasta hace unos ocho meses En serio, ya estaba harto, fui con un amigo para que me enseñara y logré aterrizar por primera vez Hice como 150 ese día Me desgarré un músculo del abdomen por hacer tantos Desde entonces hago muy pocos Creo que necesito mejorarlos Estamos trabajando en eso Los dos trabajamos en los saltos ahora Y Kendall y yo vamos al gimnasio todo el tiempo Tratamos de dominarlo Tenemos muy buenos, pues, saltos hacia atrás Es decir, podemos hacer saltos hacia atrás, podemos saltar hacia atrás La próxima temporada Los dos pueden tropezar hacia atrás Los he visto hacer eso Apuesto a que no saben cuál era el deporte de Carlos en la secundaria O qué tiene Logan de extremo Cuando regresemos, los cuatro chicos de Big Time Rush van a revelar más secretos Hagan cuatro preguntas No querrán perdérselos Oigan, ¿qué está pasando? Regresamos con más de siete secretos con Big Time Rush ¿Emocionados? Sí, estoy emocionado Muy emocionado Big Time Rush Las multitudes aplaudiendo hacen que Carlos se sienta como en casa Se preguntarán por qué Es el secreto número cuatro Carlos era un porrista de competencia Interpreta a un chico rudo y así es en la vida real Pero saben que él era porrista antes Yo quería ser porrista porque vi Bring It On Y pensaba, están rodeados de chicas todo el tiempo Así que me uní al equipo de porristas y lo hice por tres años Hombre afortunado Se reían tanto de mí por eso Y yo decía, estoy con chicas todo el día ¿Por qué se burlan de mí? Y ellos respondían, la gente pensaba que era extraño Y... Ahora encontré tres chicos extraños y creo que todos podemos ser extraños juntos Fui a esas competencias por todo el país y me la pasaba con chicas Triunfos Robados es una de mis películas favoritas ¿En serio? Claro, todas las chicas de esa película son extremadamente lindas Yo era un porrista de competencia Mientras Carlos animaba a su equipo Logan estaba en su propia misión Estás metiendo en problemas Una misión extrema Y es el secreto número cinco Logan es un adicto a la adrenalina Una cosa que no saben sobre Logan es que a él le gusta cualquier cosa extrema Paracaidismo, saltar en bungee, saltar de edificios Bien, estamos en la cima de un edificio muy alto Me encanta cualquier cosa que sea peligrosa Podría ser un pino con esto ¿Quieren ver? ¿Ni siquiera un poquito? Mientras más grande mejor No estoy asustado Él está un poco loco Le encantan los deportes extremos Quiere lanzarse de un paracaídas y del bungee Es algo extremo De hecho recientemente subí a un globo de aire caliente Fue adrenalina en grande Fue genial Sí, fue adrenalina en grande Adrenalina a la victim rush Eso es vivir al borde Logan no es el único buscador de emociones del grupo ¿Recuerdas que te dije hace tiempo que quería hacer paracaidismo? Aquí vamos Esperen, aquí están los chicos listos para lanzarse al aire Siempre quisimos hacer algo juntos Y es lanzarnos en paracaídas Ni siquiera sé qué esperar Pero ya veremos Genial Ves a las niñas salir de ahí y están emocionadas Y ves a Carlos salir de ahí y está llorando Así que solo es una cuestión de personalidad ¿O me equivoco? Lo siento Estoy emocionado Estoy emocionado Estoy asustado Esta es la sala de entrenamiento y él es nuestro instructor Jonathan El túnel es la cosa más increíble porque nunca sabes quién irá hasta que llegas Me gusta dónde va esto Bueno, pasaremos el video y los dejaré viéndolo Sí, claro De acuerdo Vamos a ver el video tres minutos Tres minutos Vamos a ver el video tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Lo mejor es relajarse Escuchar bien a tu instructor Y pasarla bien Estoy nervioso Muy bien Miren Se lo puso mal Oye viejo Tienes que Oigan chicos Estoy tan nervioso Que el traje al revés Los hombres de verdad usan rosado Como me veo bastante ridículo Entiendo Algunas cosas serias están por pasar De acuerdo No No Silencio Csediscos Voces B Ca B B ¡Gracias! Fue una locura, en un momento estábamos como a 10 metros del suelo Fue verdaderamente increíble, pudimos volar Paracaidismo, un día como cualquier otro Es demente Tenemos dos grandes secretos más cuando regresemos Muy bien, abandónanos, abandónanos Y estamos de vuelta Con nuestros dos secretos finales, ellos lo llaman el K-Perro o Kandysel Pero nunca lo llaman tarde para la competencia Un asombroso sujeto, este Debido al secreto número 6 Kendall es el más competitivo No siento una vibra amistosa Un secreto que pueden no saber sobre Kendall es que es súper competitivo ¡Wow! ¡Sí! 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 Es un loco competitivo, no le gusta perder Si lo retas a algo, prepárate para un verdadero desafío En este momento vamos a unas carreras de go-kart Tenemos una ligera competencia hoy, los bajitos contra los altitos Bueno, toda mi teoría está preparada para correr en go-kart Debes alcanzar los pedales, así que James y yo somos los únicos que podemos hacerlo ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Nosotros Estamos muy emocionados ¡Muy emocionados! ¡Muy emocionados! ¡No! ¡No! ¡Kendall va a caer! Él caerá en una ronda antes ¡Va a perder! Muy bien, aquí vamos ¡Listo! ¡Estoy listo! Quiero decir algo antes de hacer esto ¿Qué pasa, eh? Que nadie puede alcanzarme ¿Estás listo para esto? ¡Estás listo para esto! Solo queremos asegurarnos de que pueda alcanzar los pedales Tal vez necesite extensores ¿Estás listo? ¡Hagámoslo! ¡Dобá debajo! ¡Suscríbete! 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 ¡VERQUE就可以 Ihr amigos! ¡Suscríbete! Número 1 Número del corredor, Ken Diesel Bueno, la primera carrera fue para Gendal Seamos sinceros, nadie está sorprendido de que iba a ganar Y cuando él gana, te hace saber que ganó Porque yo sentí desde el principio que iba a patear todos los traseros Una Y lo hice Y otra Sin excusas Y otra vez Nada como las alitas de pollo Y corten Fue asombroso Bien, entendimos Hace que todo parezca muy fácil Pero hay una cosa que no fue tan fácil ¡Big Time Rush! Conseguir el nombre de la banda Aquí está Big Time Rush en Poniéndole el Rush al Big Time Desde el principio del programa no podíamos encontrar un nombre Seremos conocidos como los superreyes hollywoodenses en las fiestas de Hollywood ¿Dijiste Hollywood dos veces? Por supuesto que sí Hablemos de algunos nombres que teníamos Algunos de los otros nombres Antes de Big Time Rush Big Time Dumb Big Time Crips Big Time Trouble ¿Cierto? Originalmente era Todos para Uno, ¿no? Todos para Uno All for One, Todos para Uno Sí, era Four como en inglés Todos para Uno Uno para Todos Todos para Uno Como eso de los mosqueteros Un Nuevo Día ¿Quién fue el que sugirió la idea de Radio Remedio? A mí me gustaba Radio Remedio porque ya saben, es genial, ¿no? Muy bien Bueno, ¿quién ingenió el nombre final? Redobles de tambores, por favor Es el secreto número siete Todos nosotros fuimos Antes de Big Time Rush Era Go Big Time Go Big Time Y pensábamos Big Time Boys Y nosotros Nos gustaba eso de ir en grande Nos encantaba el... Pues ese tema No queríamos que el nombre fuera Go Big Time Es grandioso porque ellos tenían Big Time Y a todos se nos ocurrió Rush o Adrenalina Juntos estábamos sentados Y pensamos en un nombre Y dijimos Rush, es como un término de hockey Como sea, lo escribimos Nuestra pequeña pizarra Teníamos una pizarra Sí, lo escribimos Y lo dejamos en el escritorio De uno de nuestros productores Y regresamos Y dijeron Big Time Rush Pero también fue ganado Creo que todo nuestro programa Es básicamente Adrenalina en grande Todo se trata de divertirse Se trata de... De una descarga de... De Adrenalina Así es Eso es Entonces aprendimos mucho hoy, ¿no? Seguro que sí Y no es secreto que estos chicos Están viviendo un sueño Y eso es solo el comienzo Solo el comienzo Gracias por acompañarnos En nuestros 7 secretos Y enterarse un poco más Sobre nuestras vidas Esto ha sido muy divertido Me alegra que ustedes Hayan podido escuchar Ahora sabemos cosas sobre nosotros De las que yo sé sobre ellos Gracias chicos Nos vemos ¡Adiós! Eso fue completamente No he dicho nada Que pueda usar En las últimas dos horas A veces me descarrilo un poco Sí, nosotros los chicos ¡No! ¡Adiós!